Saludos raza de la Mesa Reñoña, hoy tenemos una edición especial de las que hacía mucho No teníamos, por fin tenemos invitados internacionales y quiero cacarearlo con todo el hocico Está a mi derecha, señor Martín Moreno, a mi izquierda, Gabriel Iglesias, alias Fluffy Bienvenidos a Tierras Mexicanas, bienvenidos a Monterrey y Nuevo León, su casa señores ¿Cómo se han sentido? Como en la casa Sí, no, de veras, de veras, muy agradecidos de todo, ha sido más que amable cabrón No sé si rascarte los huevos para darte gracias Aquí en México se costó nomás una mamada ¿Nomás una? Perdón, perdón Una de cuates La primera es obligada, las demás ya es por gusto Bienvenidos a su casa, qué gusto tenerlos Estuvieron ayer con nosotros en la casa de Oscar Burgo, se subieron al escenario Los señores la rompieron de manera impresionante Yo traía el Morbo, si en español eran graciosos y me queda claro que son igual o más de graciosos en español que como lo hacen en inglés Gracias por aceptar la invitación Bueno, eso fue todo por el día de hoy Es para lo que nos alcanzó Gracias por dejarme usar su baño Ahorita voy a llegar a sentarme No hay campo Aquí cagó Fluffy Puedes cagar y lavarte las manos al mismo tiempo Yo ahí me puedo bañar Nos da mucho gusto Nos da mucho gusto que nos invites Franco a este programa Ah no, no Me he metido el vato Yo también quería participar Hicimos una convocatoria en redes para que le preguntaran lo que ustedes quisieran a Fluffy Malamente no le dimos publicar O sea, hicimos el texto y todo, se me olvidó darle send Entonces nosotros nos encargamos de hacer las preguntas Obviamente habrá pedazos en que habrá necesidades de traducción Tenemos a Iván, que es un experto lingüístico en la lengua inglesa ¿Cómo es? Experto lingüístico Hi, 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 how are you? Fine, thank you Double meat cheeseburger ¿Sabes lo que tienes que hacer para que la gente no se den cuenta que el inglés es malo? Hazte como si estás borracho Ah, ok Y luego tengo las palabras The other day Si tienes tiempo para que la gente no se den cuenta Yo también en español fallo mucho porque pienso en inglés Y luego tengo que hablar, cambiarlo como el dinero Siempre pierdes Siempre pierdes Pero si lo haces despacito Si es bueno pues Sabes que sale todo bien No es que despacito Algo tiene, algo tiene el gordo Anda pedo Marihuana No sé qué tienes Apenas ayer aprendí lo que es mamadas Porque No, porque en Los Ángeles nomás hay una ¿Una mamada? Una La blow job La blow job No, ya La blow job ¿Cómo dicen? It's a welcoming Una bienvenida Una bien ¿Y se lo hacen bien? Si es bienvenida Ok Venida bien Mi abuelo me decía No más rápido Era horny Él trabajaba en un strip club Vendiendo boletitos Ahí bailaba Ahí bailaba mi abuelo En tanga Un saludo a mi abuelo Hablo con él Hablo con él todos los días por Por Ouija Me sorprende mucho de Gabriel que cuando habla en su show Ya en español que lo vimos Si se nota el acento un poquito Que hablas inglés o español Pero cuando imitas una voz Hablas perfectamente español Es una cosa que me sorprende mucho No hace la voz aguda O sea, la voz aguda Y no se vea acento Es una cosa que me sorprende Pero mi voz normal siempre la cago Pues puedes andar Cada que vengas a México Haz la vocecita aguda Hablando así Y siempre te va a hacer Sí, bueno, si hablo así De manera de ser en cuenta Que no Lo hablo muy bien Exactamente Pero si empiezo a El alterio va a Habla perfecto Eso me refiero Si hable siempre Este gorlo tartamudo Que no lo puede Sácaselo Solo quiero aclarar Que Fluffy tiene permiso De pegarle Antes de que empiecen A mamar en sus comentarios Porque Franco No le dice nada a Gabriel Porque es Gabriel Iglesias No es Alan Saldaña Cuando ustedes sean Gabriel Iglesias No les voy a decir nada Señor Poncho Dando ¿A qué le quiere preguntar a Fluffy? Yo les quería preguntar A los dos ¿Cuándo se conocieron? ¿Desde hace cuánto Está esta relación Para que sepa la gente? Porque la gente Los ubicamos aquí en México Como Martín Siempre ha estado al lado De Fluffy El Martín 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 Nos conocimos en Grindr En un app Que se llama Grindr Es como Tinder Es como Tinder A fuerza Grindr es Tinder Pero solo para hombres Nos conocimos haciendo Casi 20 Ya casi 20 años 20 años En donde fue esto En California En un bar En Strip club Antes de tortillas Cortés En Los Ángeles ¿Puedo traducir? No, no Vamos comiendo Y de repente ¿Qué pasó? En la fila A mí también It was at the VFW Hall In Wilmington Y también en el Odyssey With Gilbert Esquivel Los dos eventos Eran de un Comediante Gilbert Esquivel Tenía un show En el valle En un lugar Que se llamaba ¿Qué es el nombre De ese lugar? Odyssey ¿Qué es el lugar? Digamos de Odyssey No, Odyssey Era un club Que se llamaba El Odyssey Y ahí lo conocí Mi hijo Era fan de él Porque estaba en un show Que se llamaba Nickelodeon Entonces yo le dije Si me haces un favor Y me haces un retrato Para mi hijo Es fan tuyo ¿Llegaste en plan fan? No, no, no Llegué al show Porque yo empezaba A hacer comedia Y dije No, voy a ir a ver este show Y después estaba en un show En un lugar En una Es un lugar como para Veteranos de guerras No, no cholos No cholos No, no No cholos Bueno que no vino Christian Guerras legales Y después lo vi ahí Y después lo vi en otros clubs Y ya empezamos a trabajar juntos Ok Eso hace un chingo Hace 20 años 20 años ¿Y cómo se ganó tu corazón? Bueno Me ofreció un churro Relleno de cajeta ¿De comer o de fumar? Con cajeta Aquí le hicimos churro a Joint ¿O sí? Sí, sí A cigarro, a marihuana Le hicimos churros No, churros de comer No, no Mírame Yo no quiero fumar Yo quiero comer Sí, un churro de comer De harina Relleno Yo traigo una pregunta Para ustedes dos Este ¿Qué estudiaste? Quiero hacer nada más Un pequeño paréntesis Que a mí me hace mucha alegría Me hace como que Ay, qué tierno Ver al señor Iván Femadla Mole Así En plan Fanger En plan Nena De que cuando le dije Güey, viene Fluffy Pataleó tres veces Se le colapsaron los labios O sea Adelgazó Adelgacé dos kilos De puro susto Yo soy muy fanático De Fluffy Y ahora entiendo Cuando una persona Se te entiende Y te caga el palo Que te estende Nunca me ha pasado a mí eso Pero Le estoy poniendo Le puse gorro ayer Estuve así De que Es que soy tu fan Y se me quedaron Así que Oh, sí Pero Lo que sí te quería comentar Yo vi De los primeros shows Que hacías En stand-up Bueno, en clubs Vi en internet Y tú, por ejemplo ¿Cuándo decidiste Decir Sabes que soy bueno Para eso Porque sé que tenías Cuando me pagaron No, pero De que Tenías otros oficios Creo que en México Decían ahí Que bueno Habías hecho algunas cosas Este Y que Empezaste a hacer El club Y oye Vamos a darle por este lado Esto es mi vida Esto es lo que voy a hacer Toda mi vida Yo creo Y es lo que te genera dinero Bueno Empecé Este es mi El año 20 Para mi Para mi carrera Hace 20 años Dije Ok, la voy a tratar A ver si sales Y no Pues sigue trabajando en el mall ¿Qué hacías antes? Vendiendo Vendiendo teléfonos A celular No Fue en los tiempos De No tenían Iphone Ni Samsung Si no fue un Motorola De esos teléfonos Brickphones Que duraba la vida Un día Un día Con una llamada Tienes cáncer La cabeza Te ¿Por qué le sale Otro oído? ¿Dónde fue esto? ¿En qué ciudad? Bueno, en California En Anaheim En Disney ¿Dónde está Disney? ¿O trabajabas en Disney? No, no, no Bueno, ahora sí trabajo para el mouse Pero en esos tiempos No, no más Vendía celulares Vendía teléfonos O sea, naces en San Diego ¿Y te vas a vivir a nadie? Nací en Chula Vista San Diego Y luego poco a poquito Mi mamá y yo Llegamos a Long Beach Ok Es dos horas De San Diego Ok Ok ¿Y ahí cuándo fue Cuando te dicen No fue el amigo de Eres gracioso Deberías hacer stand-up O algo Nunca fue No, porque cuando no Cuando no me estoy presentando No Yo bien callado Yo me paso el tiempo Escuchando a la gente No, no quiero ser siempre El chistoso Si no, quiero escuchar ¿Comenzaste en un open mic? ¿O cómo empezó la carrera de Gabriel? Fue un open mic Bueno Fue en la primaria ¿Sí? No, seriously ¿Hizo el talento? ¿Hizo un show de talento? ¿Hizo un show de talento? Bueno, tenía 10 años Y yo no sabía Que estaba haciendo stand-up Sino nomás estaba haciendo las voces Estaba haciendo las voces Y yo dije ¿Cómo se dice? Impressionist? Impressionator Imitador Siempre ha sido bueno Para hacer las voces Pero no con los chistes Sino empezó a hablar Con la muchacha Oh my God, hi Y la gente se empezó a reír ¿Por qué se están riendo de mí? No, no es chiste Nomás que, you know Un aplauso Pero no Poco a poquito Hice las voces Y les metí chistes Y pum 20 años después Así de fácil Una cosa llegó a la otra Y ahora soy el número uno No, es medio pilinga Y ahora le está metiendo chistes A todo el mundo este güey Así le dice Llega y mete chistes Por donde quiera Por donde quiera Así le digo a mi pene Le digo el chistoso El chistoso Lo ando metiendo por todo Recuerdas Ya de manera profesional O sea, ya en un bar Ya no en un open mic Sino ya presentando un show ¿Recuerdas de tu primer show Algún gig Algún beat Que dijeras Este era mi Mi chiste favorito De aquella época Mi situación favorita La primera vez Que yo hablé de mí De mi persona No más voces Sino hablé de ¿Cómo fue el chiste? Lo puedes contar en inglés Nadie te vamos a entender No más Lo que fue un joke Un joke sobre Es comer sin ti No te esperé para comer Claro ¿Tú hubo un chiste? Pero ese fue el primer chiste Que fue de mí De tu vida De mi vida Fue más personal Yo me acuerdo uno Creo que era el show No sé si era el de que locos Pero es un video Viejísimo En YouTube Casi que era un blanco y negro Está el Nice Otra día Zapata Zapata Miguel Hidalgo En aquellos tiempos Era un comentario Sobre Que en Estados Unidos Hacen por ejemplo El 5 de mayo Y ese día Los gringos Toman tequila Y según en el comercial Salían hablando español Oh Esto es muy sabroso Dice Y no es cierto Porque El día de San Patricio No tomas una cerveza verde Y eres irlandés Y por ejemplo No vas a la comida japonesa Y luego sales de ahí Y chocas Y chocas Y se pone a hacer la voz De un japonés Oh La voz fuerte La voz fuerte De mis chistes favoritos Ese fue el show Que locos El de que locos El de que locos Está viejísimo Lo vi No sé Hace 12 años No quiero decir mentiras Tenía todo el pelo aquí No aquí Ajá Sí, sí Tenías el cabello más largo Tenía cabello Bueno, tenías cabello Javier, una pregunta ¿Qué opinión tienes De los comediantes mexicanos? Primero, ¿cuántas cuentas Que hay comedia en México Y qué opinión tienes De estos comediantes? Si me hubieras hecho La pregunta Hace 20 años Será bien diferente Porque hace 20 años Yo pienso que La comedia en México En español Fue mucho más Una historia larga Y luego al final Pegado al chiste Es como el estilo de Polo, polo, polo Pero ahora me estoy dando cuenta Que se presentan En el estilo americano De stand-up Los chistes Pegan, pegan, pegan Cada 30 segundos Es otro chiste Y Haciéndolo así Me dio ganas De tratar de hacerlo En español Porque yo dije Ahora sí En esta manera Sí lo puedo hacer En la otra no En los Estados Unidos Si estás diciendo chistes Y la gente no se ríen Por dos minutos La estás cagando bien feo No te van a hablar Para atrás Tienes cada 30 segundos Chiste, 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 chiste Así es que Me gusta mucho ahora En ese estilo Aparte Obviamente Franco ¿Quién te llama la atención Como mexicano? Tú Tú me caes El mole Dice mi hija Oye, así Y no son sus manos Ayer mi señora ¿Por qué no me quieres tocar Con la mano derecha? Le dije Porque con esto Saludé a Fluffy Pero date con todo Ya la retiro Date con todo Con esto Le dije Atiéndete Atiéndete Perdón No, no La cagué ¿Qué otro comediante Que me cae El otro cover A cuatro compañeros De aquí en Monterrey Muy buenos Vista a los chistes tigres A Mike Salazar Viste a Burgos A los tristes tigres Wow Me dejaron llorando Sí, sí, sí Un show genial Y el señor Oscar Burgos También Nunca he visto de esa forma Ese es el estilo original Que yo me recuerdo De niño Sí, sí Es la comedia De la vieja guardia De los personajes Y eso Y sigue siendo Un maestro Un maestro Y le mandamos un saludo Pero bien chistoso Me encantó ver el show ayer Bien diferente Mike Salazar también Mike Salazar Hasta la mole Había un chavo No, la mole La mole También un chavillo Me gustó mole Por dos razones Por su comedia Y por su nombre Es que muchos dicen Que si soy la mole La mole Es en español The thing De los Fantastic Four La mole Pero yo no digo Que yo no soy Soy porque estoy hecho De varios chiles Así se dice Por eso sí O sí Oye Fluffy Una pregunta De varios chiles ¿Cuál es el show Que te despegó a la fama? O sea De la presentación Que tú dijiste Este show Es el que me despuntó Y el que me hizo Estar ahorita En la memoria De la gente El 17 de abril 2015 Madison Square Garden Ese día dije I think I'm ready I think Ya no puedo quedar Un día Estás en Madison Square Garden Ese día dije Es por eso que Queda el día ¿Cuánta gente fue? No ¿Qué no fue? Como 9000 9000 ¿Y cuál es el bar O sea El lugar donde Menos personas Has tenido Así en tu carrera El show De menos Anoche Con el peor abridor Estuve alguna vez En algún bar Este que hubo 20, 15 personas Digo Obviamente empezando Pero este ¿Cuál fue el? Yo me presenté Para dos personas Una noche Hace como 15 años En el Comedy Store En Los Ángeles En el ¿Se llama Belly Room? Sí El Belly Room Belly Room Dos personas Dos personas Y Front Row Center Y ya Diez minutos Y ¿Y qué tal te fue? ¿Se rieron puto? Me dieron ganas De sentarme con ellos Ándale cámara ¿Para qué necesitamos esto? Vamos a la casa mejor Ya les cuento todo Podemos hacer un drive-thru Sin tanto pedo Vamos a cross-dream Así va a pasar ¿Qué comediantes De los mexicanos No sé El señor de Alba Este está Bueno Polo Polo Pero no sé Te gusta Cantinflas Te gusta Las películas Sí ¿Qué cosas de la cultura mexicana En la comedia antigua Te gusta O veías De niño? Chispirito Chispirito Siempre la canción Unas tortas de jamón Unas tortas de jamón Chispirito ¿Y alguien más? Siempre le decía Burla al señor Barrigas Ajá señor Barrigas Ajá señor Barrigas Y mi mamá Siempre decía Siga comiendo Como estás comiendo Y vas a ver Cómo te vas a rir En los años que ha habido Y ahora te ríes De la gente como el chavo ¿No? Tú cortas jamón Yo no como Joder de jamón Pobre Qué gacho Tú pobre Yo tengo muchas tortas de jamón Qué mierda Una disculpa Por lo que dijo Checo Mejorado Yo me deslindo Me lavo las manos Amigo Voy a hacer la pregunta Más estúpida del planeta Nah Llevas dos Lo vas a conocer ¿Por qué Fluffy? ¿Por qué Fluffy? Man Fue un nombre Que me puso mi mamá Hace muchos Muchos años Porque le dije A mi mamá No me gusta estar gordo No mijo No estás gordo Nomás estás Fluffy Que es como Es confoso Y lo dije una noche Y después del show La gente me dijeron Hey Buen show Fluffy Dije Me llamo Gabriel Iglesias Yo dije ¿Sabes qué? Mi apellido ya está famoso Iglesias ya está famoso Nada más Tengo que enseñar a la gente Gabriel Iglesias Pero no No se acordaron de Gabriel Iglesias Se acordaron de Fluffy Y pues me enojaba Dijo No Pero me gustaba el pinche chiste Fue un buen chiste Fue un buen chiste Fue unos tiempos Cuando no tenía De Fluffy Pero nada más tenía Como 15 minutos De tiempo De show Así es que Si no tenía ese chiste De Fluffy Ahí van Cuatro minutos Y dije No lo puedo dejar ir Entonces con tiempo Dije All right No voy a pelear Con ese nombre Si no lo va a ser Parte de mí Gabriel Iglesias Es el Fluffy Entonces Ahora Si vas en el Google Y pones la palabra Fluffy Yo soy la primera cosa Antes de conejos Antes de Conijas Gabriel Iglesias Fluffy Fluffy Y Pikachu No los apodos Pikachu fue uno Pero Pikachu Ya fue un Porque Porque estaba gordito Y me gustaba Ponerme camisas amarillas Cuando me dijeron No Pikachu No ya no Ya no Pikachu o Pac-Man Pac-Man Pikachu o Pac-Man Y es cierto que has estado registrado Iglesias con C primero Y luego te cambiaste Lo elegí Pero es verdad eso Como Ok Ahí va la historia Me ha pedido Es iglesias Con No Y siempre sé Quien está escribiendo Mi nombre De como Como lo escriben Por ejemplo Una persona Un güero Un gringo Si lo ponen Con Como I-N I-N No hay N They say It's inglesias No no es inglesias Iglesias Iglesias Y una persona Morena Le ponen Iglesias Con E Iglesias No It was with an I With an I Not I Iglesias Not I Iglesias Es un gran chiste Es un gran chiste Pero la C sobre Bueno En veces Es Está escrito I No Es un gringo Es un gringo Es un gringo En Spanish No Dilo en inglés No te lo acuerdas Iglesias S-I-A-S Julio Enrique A-R Pero Lo que pasa es que Mi papá No estaba ahí El día que yo Que yo nací Y mi mamá Se enojó Con él Y para Para El señor Le cambió Una letra En el nombre Porque viene Viene con C Lo cambió así Wow Porque no estaba ahí Ese día Mi papá No pues Su nombre Es su nombre Iglesia si estaba bien Pero no estaba ahí Entonces mi mamá Pues que chingas Su casa Y por ese Un día Por ese día Que no vino mi papá Cuando yo nací Toda la vida Mex Cuando Con pasaportes Con los taxes Con Esa pinche letra Me cuesta problemas Me cuesta problemas Claro A la madre Una letra Y alguna vez Profesional Me presento con S Con S Pero tú Pero en los taxes Es con C Con C Madres solteras Por favor No arruinen a sus hijos Porque están Enojados con el papá No le pegan a la madre Y luego también Martín Martín le puso a su hijo El mismo nombre Y dijo No pues su hijo Ahora que es comediante Tiene problemas también Porque la gente Piensa que Es el mismo Martín Es el mismo Martín So Martín So ahora Él tiene una nickname Le dicen Hooter Toda la vida Le han dicho Hooter Por eso dice Hooter Porque le gusta mucho El restaurante No Ahí conoció la mamá Mi mamá Y trabajaba Me daba wings Y yo le daba al niño Ella me daba wings Y yo le daba wings Y yo le daba chistes Martín Martín Pero a ti Por ejemplo También que comediantes De la época de oro De comedia de México Te gustaban A lo mejor que veías Más chico O eras pruebas Cosas en inglés No, no, no También Chespirito Claro Me acuerdo de Capulina No sé Puede ser A lo mejor Sí Claro Resortes Este Shit Caca Caca Tinflas De niño Me acuerdo mirar Al señor Ruiz de Alba Cuando sus personajes Eran nuevos Sí El ratón El ratón El ratón Y él estaba morrito Era un jovencito Pero yo miraba Esos shows Porque mis papás Miraban televisión En español Yo crecí viendo Todo eso Esa época Como dices tú La época de oro Sí La comedia de oro De oro De oro De oro Hasta este día Lo puedes ver Puedes ver Esos shows Y dices Todavía es chistoso Claro Como mirar un show En Estados Unidos De I Love Lucy No importa Que tantos años Han pasado Todavía es un show Que es chingón ¿Alguna vez Gabriel Te relacionaron Te emparentaron O pensaron que era Un relative tuyo Pompini Iglesias Sí es Sí es No me jodas No, sí, en serio Siempre mamo Pero esta vez no No se crean No se crean Es puro broma Citando tu último show No, sí es Sí es ¿En serio? No me jodas Nunca lo he conocido Pero mi mamá Ya murió Creo que se murió Creo que ya no lo vas a conocer No Puede ser con la ouija Del amor Con la ouija ¿Es tío tuyo? Sí ¿Tío tuyo? Qué chingón Muy famoso Muy famoso A mí fue una potencia Y yo Yo casi Un año Aprendí Bueno, aprendí I learned of him De que él Fue un comediante Bien famoso En la tele En los En el escenario 60, 70 No lingá Que era Qué bonita para mi Es que él era tartacudo De verdad Qué bonita Qué bonita Y de ahí aprovechó Y dejó Impresionante La gente lo quería mucho ¿Cómo se llamaba Gonzalitos? Sí es que había Un programa de televisión Que él era Butirrito Mi secretaria Se llamaba el programa Mi secretaria Él era el jefe De las chavas estas Era un programa Los viernes Era una oficina Pues yo los vivía Entonces era Muy famoso Como dicen Y era el jefe De una oficina Y era un sitcom De los viernes Padre Estaba pago Me acuerdo yo Desde ese cambrón Lo enseñaban En Estados Unidos Sí también Una pregunta A cada quien más señores Porque vamos a tener Esta rueda de prensa No sé si Bueno Casi Perdóname ¿Cuánto tiempo ¿Cómo les llevó a ustedes A querer hacer comedia en español Después de ser Ya tan conocidos En Estados Unidos Pues en todo el mundo ¿Qué es lo que los llevó A querer hacer comedia en español? Este güey Este güey Este güey ¿Qué te dice eso? La inspiración ¡Promedo! ¡Promedo! Mañana va a ir a otro programa Mañana va a estar en Canadá Con el roso Gracias a Rosy Gracias a Rosy Gracias a Rosy Porque le va a ser Rosy Me habló de Franco Ah Gracias por eso No Martín Platícale No me hagas Este Cuando fue de su hijo Ya él es el que nos El jura Sí, el jura El jura es el hijo De Franco Escamilla Este Y vimos Como cuando fuimos a verte A Hollywood Al improv Al improv En el improv en Hollywood O sea yo creo La manera de pensar De comedia en español No solamente Como yo pensaba Pero también Como Gabriel Cuando vimos lo que estabas haciendo Dijimos Esto es lo mismo Que hacemos aquí Solo en español Cuando has estado haciendo algo Por tanto tiempo Y luego ves Una forma de reinventarlo Este Te da como Como una persona Que te tiene Que es creativa Que es artística Dice Holy shit Yo quiero un pedazo de eso también Quiero yo intentar eso Y en la forma Que lo estabas haciendo También porque Bueno Siendo comediente En los Estados Unidos Viendo los Comedias en México Pensábamos que iba a ser muy Como lo hacen en el radio Acabo de llegar Alguien De ahí Conozco De ahí viene la doña Hola mi hijo No Pensé que iba a estar El show Bien I'm sorry That's my whole family No 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 Fue un show Del siguiente nivel Man It was a good show It was a really really good show And Martina and I Afterwards We're just sitting there Like wow And then You know We went upstairs And empezamos a hablar Tomamos fotos And nos quedamos en contacto Y dije man Me apagueces el cheque Todos el DF se enojaron Richard Villa Richard Villa Hollywood Tiene los shows en los ángeles que es el refray El refray shows Yo tenía mucho miedo de hacerlo en español Porque dije no Yo sé hacerlo en inglés Pero en español Se me va a hacer difícil Pero yo tenía unos chistes Que tenían español Así es que dije Bueno si puedo tratar de hacer esos chistes Y nada más Presentarlos En español A ver como Como me va Si va Si va a ser Si va If it's gonna translate Yeah En poco a poquito Cinco Cinco minutos A diez minutos Anoche casi quince Si Entonces voy a seguir haciéndolo así Hasta que tenga una hora Yo creo que la prueba Está en que Aquí en México Vemos tus shows en Netflix Que ya subieron El de Fluffy Movie Si Ya subieron el de Hot and Fluffy Ya lo subieron también También ya está Y está con subtítulos Y la gente se caga de risa Esa es la prueba De que tu humor Si nada más Lo traduces a español Va a estar Funciona igual O mejor Así como muchos mexicanos Y es por eso que yo pienso que Es un gran material Y es por eso que yo también pienso que Tú tienes que hacer la misma cosa Ya te comprometieron Y haces con cinco Y luego A diez Quince Igual Ya tengo Tres minutos Tres minutos Pero hablas en inglés Bien chingón Ahorita dijiste That was racist Man Y lo dijiste Es como gringo Como damos Trump Cabrón Yo también juego con baba De nopal Si se puede hacer Pero para venir para acá Porque tú dijiste Ven para acá Ven Si Y sabes que Vamos Y gracias Gracias Digo esto que Para ustedes Lo haces así como que Venimos a Monterrey A conocer a unos comediantes Para nosotros Aquí hay un término Como gallinas Sin cabeza Le cortas la cabeza A una gallina Y sigue corriendo Para todos lados Así andábamos nosotros Corriendo para todos lados De que puta madre Viene Fluffy Y luego ya No juegues con mis sentimientos Exacto Me decía Richard va a venir Y como Richard es muy mentiroso Sí güey No eso es verdad Y va a venir donar Trump también Pero ya que los vimos aquí Ya pues es un agasajo Tenerlos ¿Alguna pregunta más Paquito? Claro que sí En algún momento de tu carrera Hubo un momento difícil Que dijiste Ya no quiero seguir Y hubo algo que te impulsó A seguir adelante Hasta llegar a ser lo que eres En este momento Cuando se me murió Mi mamá Estaba bien difícil Esos tiempos Pero Haciéndole gente reír Es lo que me ayudaba A mí A seguir Porque para perder la mamá No No te acabo de perder Gracias Lo estaban haciendo muy bien Gracias Claro Fluffy se largó Nunca regresó Damas y caballeros Paco Maya El matamuz Gracias Y estoy desculpado Es todo bien Es todo bien Es todo bien Mira Fluffy te abrazó Y no pesto Mira Acércate Es mi nueva colonia Se llama Tres Leches Yo pensé que iba a ser Ni una mascota Así como tú Eres de Tres Leches Me puedes llevar Los souvenirs Aquí de México Si quieres Yo te quiero hacer Una pregunta Paco Paco o Fluffy Te he visto Las redes sociales Es un boom contigo Digo yo Me acuerdo un día Que te dije Mira me sigue Fluffy Y tú A mí también Y ya me habló en el link Y yo me agüité todo Pero redes sociales Es todo En los escenarios Más importantes De Estados Unidos Y del mundo Narabia 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 Estás bendecido La verdad Eres un artista En todo Extensión de la palabra Pero Que si O sea Ya has hecho cines Estás en Hollywood Has hecho muchas cosas Que te gustaría hacer a ti O sea Que dices Traigo todavía La espinita clavada Hacer esto Me gustaría yo producir O no sé Que te gustaría Para un futuro De Fluffy Presentarme en México Haciendo shows en español Eso Que adivinen Que empresa Tiene ya los derechos Que es so GIFT de gatito Hey Hey Tú dime cuando estás listo Y luego te preso la casa mía Y luego tú me preso Lo tuyo Y así Y así Sin pedos Hey I'll keep an eye En México For you Y luego tú Cuídeme allá Sin pedos Sin pedos Que chico Nomás te encargo El mapa de tu casa Porque si es un nomad You are here Que nos deje En donde Vigila el guardia La caseta La caseta de vigilancia Y nos dormimos nosotros Con unos cigarros Un creadito de pilas Y ya está Un creadito de pollo Y una manucha Así con Sin pedos Estoy en la tierra Aterrizado Le puedes decir Que no me mero los ojos Y es señor Fluffy Señor Fluffy Pésame la mano Mr. Fluffy Rey Fluffy Rey Fluffy Rey Fluffy Rey Fluffy Rey Fluffy Lord Fluffy Lord Fluffy Lord Fluffy Contáselo por mí Toma Habla con Llora La verdad La verdad es que yo sé Que esto puede Se puede ir mañana Con un tweet Con un video Con un Hacer alguna Cualquier pendejada Tu carrera De ser comediante Puede Ya ves lo que Le pasó a alguien En los Estados Unidos A muchos A muchos Bill Cosby Subió Estaba arriba del mundo Y de repente Ahorita dices Bill Cosby Y vale madre Pero fue porque Se andaba violando Mujeres Claro Pero cualquier cosa Que puedes hacer En tu vida personal Te puede afectar Y te puede quitar Todo lo que tienes Todo lo que tienes Y si se tratas A la gente mal La gente son los que Te ponen Se van a acordar Se van a acordar Así es que Yo tengo una regla Que cuando yo me voy De los shows Si la gente Me están esperando Y me ven Y yo los veo Siempre voy a tomar fotos Con ellos Porque no quiero que vean Que yo los vi Y dije No mejor me voy Por eso Fluffy Sale viendo Para el piso No hay que Hay que hacer mención Anoche Nosotros estábamos Preocupados Por la seguridad De Gabriel Y de Martín Y de Alfred De todo su staff Y pusimos a Muerto Y a Andrew A que estuvieran Al pendiente de él Entonces la indicación Que se les dio Es Acabando el show Por favor Tráiganse a Fluffy A todo el staff Aquí al camerino Porque si no La gente se va Sobre de ellos Y pues no queremos Que su primera experiencia En México Sea Ay un güey me picó el culo Y una Si somos aquí en México Ni le pagué Que si pero Pero es Paco Maya Y fue eso perdón Entonces Le damos esa preocupación Y termina el show Y En chinga todos Por Fluffy Y me dicen Andrew y muerto Es que se quiso quedar A tomar fotos De hecho se fue al escenario Abajo a tomarse fotos Y todos No mames Se va a hacer un filón Y se hizo una fila De su reputa madre Esta es mi esposa Y mi esposa Esta guapo El Fluffy Eh cabrón Es que me gusta Gordito No pero Cabe destacar Que el señor Se quedó A tomarse fotos Y eso No estabas obligado No había un contrato No había Nada de por medio Nadie se iba a enterar Si se tomó Uno fotos Porque la raza Sabía Que era ver el show Y nada más Se les dijo No hay fotos Sorry Pero no queremos Chingarle la madre Al compañero Y el decidió Quedarse a tomar fotos Ya después De todo el estafa Y vamos corriendo Este A cuidarlo Pero fue Nació de él Nadie Le dijimos Ves a tomarte fotos Ni siquiera lo sugerimos Por respeto Y el solito Decidió salir a tomarse fotos Y creo yo que habla De la humildad Que está comentando Checo Que todo tu equipo Martín Este Joe Tu manager Este Joe Porque siempre le cambio el nombre O John Joe Bueno fue Paul Primero fue Paul Si primero le dije Paul Y luego Y yo le decía Oye Paul Y no se que Y luego yo le hice Hablar con él Y luego Así bien cagado Y ya me dijeron Anoche Estás hablando De la seguridad Si yo tengo una guardia Que se llama muerte Que tan mala está la gente aquí Para que te contestamos Queremos que sigas viniendo Una adrenalina ¿Por qué te contamos Si ustedes Nos cuidaron muy bien Y nos invitaron Aquí a Monterrey No a otra parte Aquí en Monterrey Nos invitaron Sí, tenía que ser aquí en casa Les hicimos su carne asada El señor Casi cae en un coma diabético Porque Tanta carne Haz de cuenta Que le dijeron A muerto Mátalo Porque Sacaba un signo de carne Y comida Y postres Y este güey Estás sudando Esta semana En Narcos Les quiero hacer Unas preguntas de volada A ver si se las saben Fluffy ¿Qué prefieres? ¿Frijol de apisaco? ¿O chile en cajones? Ay güey Me agarraste esa sorpresa Ok Si se sabe Los algures El señor Martín A ver si identificas ¿Quién dice Estas frases? Se me chispoteó El El Chavo del 8 Muy bien ¿Qué es una catafixia? ¿Catafixia? Cuando Una gata No puede respirar Catafixia ¿Cómo es la palabra? Catafixia Catafixia ¿No conocen a Chabelo? No Eso es cuando un gato Te arregla algo Catafixia Fixia De fixia De fixia De fixia ¿Quién dice esta frase? Más cochicle Bailo tango Pego duro Tengo viejas Ya montón Tururu Juan Camane ¿Quién dice esta frase? Ay mamacheta Resortes Nada más así de volada Tu equipo de fútbol mexicano favorito Oh man No quiero No quiero Responder A ver Yo pienso que es el Cruz Azul Sabemos que Fluffy es aficionado al boxeo Tu también Martín Aquí Su favorito Mayweather McGregor Por tenerla exclusiva De que aquí lo dijeron Favorito Como peleador McGregor Porque pelea Este La pelea Esta hoy creo que va a ser Mayweather es muy técnico No creo que va a haber mucha pelea Por decir Creo que va a ser puro pedo Puro pedo Se van a agarrar a dólares Los que van a ganar es la billetera Mayweather no va a perder Él no hizo esta pelea para perder Ok No Él ya sabe que para boxear El McGregor No es el mismo nivel Sino es que Va a ganar Yo digo que va a ser decisión Perdón Ya se me está yendo la voz No llores Me emocioné con el Cruz Azul No va a ganar Mayweather Y si gana McGregor Es porque Le tocó suerte Le tocó con un O porque van a ser O porque van a ser Tres peleas Sí, verdad De una llena de vida Perfecto Les tenemos un regalo De parte de la Mesa Rañoña Todos los mexicanos Conocemos la lucha libre Y les queremos regalar Unas máscaras de luchador Para que se lleven Recuerdo De aquí de México Es Blue Panther Y Octagón Son luchadores de Puta, héroes De la infancia De muchos de nosotros Y de nuevas generaciones A Martín se le quedó Me parezco a Calimán Se veía cinco Oye, que entras al McDonald's Arriba las manos No, parezco a Lucha Libras Acá Martín parece El que entrenó Como un sensei Es el sensei El que nos enseña Hombre, yo miré Un porno que empezó así Déjame Ey, compañero Tú sigues cabrón Pues a nombre de todos En México Le decimos Es su casa Todo México Es de ustedes No nada más Monterrey Cuando quieran venir Solamente tienen que decir Nos llego mañana Y nos encargamos Al revés Desde acá atrás De atrás sí sirve Por atrás sí Pero quieren su casa Gracias por aceptar la invitación Gracias por estar en la mesa de la ñoña Por levantarnos el rating Y pues ahorita nos vamos a cenar Nada más Gracias Para todas las razas que están pendientes de eso Gracias Cuídense mucho Y hasta la siguiente semana Gracias Gracias Aplausos Aplausos